¿Qué significa, por sobre todas las cosas, tener en cuenta los datos de los alumnos que asisten a las instituciones educativas? Esto significa también tener en cuenta el legajo de cada uno de los alumnos y que cuando se va un alumno a otra institución, el trámite no sea tan engorroso. Pero a su vez también tener en cuenta políticas educativas que permitan justamente tomar en cuenta al alumno como una persona que tiene derechos y a su vez esos derechos le permiten tener los números de cómo va asistiendo, o sea, los datos en primer lugar, las fechas de asistencia, la parte de salud que es fundamental y por sobre todas las cosas, saber que es una persona que está en un sistema educativo que lo está conteniendo, no solo desde lo pedagógico, sino en el aspecto social e integral. Senador, y por otra parte también otro proyecto de ley que se ha aprobado en definitiva, la creación de un sistema permanente de encuestas joven para chicos de 13 a 25 años. Sí, fundamentalmente en un estado democrático hay que escuchar a los jóvenes y los jóvenes no solo nos pueden sorprender con sus opiniones, sino que también ellos mismos se van a sentir parte de las políticas de Estado. Las políticas de Estado, ¿por qué digo? Porque las preguntas a las que ellos van a tener que acceder para responder son amplias, tienen que ver no solo con lo que es el sentirse joven, sino también la cuestión sexual, la cuestión social, económica, reproductiva, el tema de trabajo, el sistema educativo en el que ellos se encuentran, las oportunidades laborales o no, todo lo que ello significa y teniendo en cuenta que esto va a permitir que a partir de tener los datos correspondientes hacer leyes desde estas cámaras en pos de los jóvenes. Pero a su vez también tener una política de Estado pensando en que hoy son ellos los jóvenes que están respondiendo que es el futuro y que en esas políticas de Estado que se lleven a cabo hay que pensar que tienen que, por un lado, formar parte ellos de la política en la manera de tomar decisiones, porque ¿por qué no pensar poder llegar a ser ellos los futuros senadores, diputados, intendentes, concejales y hasta el propio gobernador? Porque no poder llegar a ser, pero en el mientras tanto, que cuando desde el Ejecutivo o desde el Legislativo Provincial se saquen leyes, se saquen programas y se tomen en cuenta algún punto, ellos haber sido parte de esas ideas, de esas leyes. Entonces creo que es una manera no solo de escuchar, sino de llevarlo a la práctica.